Pero la reunión sería la próxima semana, hay que ver justamente la agenda del presidente, pero es importante entonces los pedidos y cuáles serían justamente aquellas nuevas o afirmaciones en cuanto a la obra pública y demás, y concretar un poco más de lo que se viene para San Juan en cuanto a los financiamientos. Bueno, lo que se dice que el presidente pediría la liberación de fondos para varios barrios que estaban planeados construir este año. Por ejemplo, ese sería un tema, otro tema pediría la finalización de la obra de la Ruta Nacional San Juan de Mendoza. Exactamente, que tanto se ha prometido terminar el último tramo, en realidad el segundo y tercer tramo, que no se termina de dar, pero bueno, lo escuchemos. Entonces al gobernador Rorrego. Una nueva reunión con el presidente Javier Milei, ¿qué asuntos pondrá sobre el municipio? Esto es una reunión que seguramente se iba a dar esta semana, se ha postergado, seguramente en las próximas semanas con todos los gobernadores, no sé si serán todos los gobernadores en su totalidad, o los desjuntos por el cambio en lo particular, pero sí el día de mañana, el día de la semana que viene o la otra, o será cuando el presidente se quede a viajados, será cuando disponga, que por supuesto esa reunión se va a dar. ¿Cuándo no tiene fecha confirmada? No, no, día a día y fecha, día a día y hora todavía no está confirmado, pero sí está la voluntad de poder tener una reunión con el presidente. ¿Qué temas le urgen a usted? Bueno, yo le plantearía todo. En estas cuestiones, yo cuando me ha tocado, que lo hice, cuando tuvimos la primera reunión con el presidente, por supuesto hablé de los temas que nos preocuparon a los sanjuaninos, entre ellos por supuesto la obra pública, que es lo que más, dentro las cosas más importantes, porque hasta esa fecha no teníamos precisiones, pero para nosotros, usted sabe, la obra pública tiene que ver con una escuela, tiene que ver con conectar localidades, y que llegue una muraza de un lugar a otro, tiene que ver con generar un micro hospital, un hospital, bueno, temas muy importantes para los sanjuaninos. Por ahí visto de un punto de vista bien centralista, es distinto, ¿no? Porque hacer una obra, la privada, la chilena, como dice, es difícil, eso se da en los lugares donde hay mucho tráfico de bienes y servicios, donde va por ahí un empresario, hace la obra, con un peaje, y se lo amortiza que se lleve en 10 años, 15 años, y después se queda con el ríndex en el tiempo. Bueno, nosotros no teníamos esa posibilidad, por eso era mi necesidad en su momento de planteárselo, y después, debo ser sincero, me ha tocado tener muchas reuniones, con distintos funcionarios del gobierno nacional, y debo ser muy claro también, me han atendido muy cordialmente, hemos podido hablar de muchos temas, absolutamente de todos los que nos interesan a San Juan, porque la verdad que creo que ya llevo gran parte en las reparticiones del Estado Nacional que ya ha tenido reuniones, y si Dios quiere también, tengo reuniones, no sé si es con el presidente de la semana que viene o será la otra, pero sí tengo ya también una agenda con otros funcionarios del Estado Nacional. Gobernador, tiene que entender definitivamente, Javier Mirey, que las provincias somos nación dependiente. No, el presidente yo creo que, a ver, insisto, es un proceso de, hay una crisis, que todas la conocemos, no es de ahora, venía de hace tiempo, estamos en una situación donde castiga el bolsillo todos los días, a cualquier asalariado, y los que pagan en el pacto, lamentablemente, son los más humildes, y bueno, tenemos que trabajar junto con ellos, para buscar un mejor bienestar en San Juan, pero en lo general lo que tiene que ver es la macro, que tiene que ver con la inflación, evidentemente ser el presidente junto con su equipo, que lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que vamos a tener que ir a un equilibrio fiscal, y eso inexorablemente se va a dar, y para eso es un Estado que tiene que tomar decisiones fuertes, y bueno, evidentemente muchas de ellas tienen que ver con ajustes, ¿no? Muchas gracias. Gracias.